Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras La gente está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no La gente está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no salen temporadas Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario hizo en Valentín Ya no hay más Cristian Luna y lo trae en satín Sigue lo que te vale, eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, ah Tú nunca me quisiste, ah No sé por qué me hiciste, pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, ah Tú nunca me quisiste, ah No sé por qué me hiciste Nada, ah, ah, ah Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, ah No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, ah Espero que seas feliz y que te diviertas, ah Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, ah No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, ah Espero que seas feliz y que te diviertas, ah Bueno pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes por, ah Solo te aleja que no稱, ah Claro, no No, 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 no. No te preocupes por nosotros dos